El recojo de basura parece ser una problemática aún no superada en algunas zonas de la ciudad. Estamos en la cuadra 3 de la avenida Villarreal en la urbanización Los Granados y aquí tampoco se resuelve el problema de la recolección de basura. Justamente en esta parte posterior encontramos este gran montículo de desechos que están frente al centro de salud Sagrado Corazón, convirtiéndose en un foco infeccioso para todos los vecinos y transeúntes del lugar con estos olores fétidos que nosotros también percibimos. Vecinos de la avenida Villarreal en la urbanización Los Granados denunciaron públicamente la acumulación de basura frente al centro de salud Sagrado Corazón y a unos metros del mercado zonal. Según refieren, el camión recolector no pasaría a diario. Lamentablemente la basura es de todos los días, no es de ahora. Estamos frente a un centro de salud que es un foco infeccioso. Creo yo que ya deberíamos tomar cartas en el asunto a las autoridades. ¿Todos los días se acumula la basura? Todos los días, nadie se recoge nada. También Daniel Hoy está muy cochino. Todos vienen y miren cómo estamos haciendo la pestilencia acá. Y acá está la posta médica. ¿Cómo puede ser que esté esa basura acá? Pasan cinco segundos, lo vuelven a botar la basura. Y pienso yo también que el mercado, ¿no? Estamos cerca. Ellos deben tener un contenedor para que ellos boten ahí su basura, porque eso de ahí es una pestilencia. Mientras los vecinos aseguran que los residuos provienen en gran medida del mercado Villarreal y de comercios aledaños, los comerciantes exigen la necesidad de un contenedor para depositar sus desechos diarios. Desgraciadamente estamos al lado de una posta, ¿no? Entonces esa carrera, ¿no? Que con esto de las enfermedades de brote que hay, nosotros nos vemos perjudicados también nosotros, porque nosotros nos han dicho que toda la basura de acá la ponemos ahí, pero lo viene a recoger. Desgraciadamente el recojo de basura no lo están haciendo. Pero esta situación se repite en las cuadras 2, 3 y 4 de la avenida Vallejo, donde los cúmulos de basura están a lo largo de la verma central. Mientras en la urbanización Santa Isabel el panorama es similar. Más desperdicios entre este parque y el colegio médico en las calles Pedro Muñiz y Londres. Distintos focos infecciosos que pueden desencadenar en diversas enfermedades. Por el momento las autoridades han anunciado la próxima llegada de 17 compactadoras en el mes de agosto, sin embargo, la responsabilidad es compartida con aquellos vecinos indiferentes e irresponsables que continúan arrojando basura en plena vía pública sin importarles las consecuencias.